No, mi Delicaprio así te lo chingabas, ¿eh? ¡Sí! ¡Hola! Bienvenidos a este videovlog de Los Miercores Vestimos de Rosa. Me acompañan... Alan García. Antonio Sevilla. Y yo soy Artino Montesioca. Y... Nada más voy a desaparecir, hija de tu puta madre. Tú y Polet, amiga. Ya sé, estaba yo en ese rango. Pero estaba acá abajo de la carpa, hombre. Era una litera. Y en esta ocasión, pues vamos a hablar de una película que... Que está a punto de estrenarse. Exacto. Que mucha gente la está esperando porque sí la está esperando. Que se llama... ¿Tú la estás esperando, amiga? En Hollywood. Tú siempre la estás esperando. En mi video. De todas las maneras las estoy esperando. Y bueno, Alan. Y pues vámonos como se van a ir a la mierda las quinceañeras del ángel de la independencia. Ya se los dejaron bien vergueado, hijas. La película está dirigida por Quentin Tarantino. La novena película de Quentin Tarantino. Está protagonizada por Leonardo DiCaprio. Sale Brad Pitt. Sale Margot Robbie. ¿Y sobre qué va? Bueno, pues esta película está situada en los sesenta, setenta. Setenta. En los setenta. Sí. Y nos muestra la vida de Rick Dalton, que es protagonizada por Leonardo DiCaprio. Que vamos viendo a este actor como en decadencia. De los westerns que él hacía antes. Y cómo va en decadencia de su carrera. Y se mezcla la historia un poco con Sharon Tate y Roman Polanski. Y esa tragedia que todos sabemos del culto este que tenía Sharon Manson. Que ha mandado a matar a Sharon Tate. Y como que se van mezclando las historias. Alan, ¿a ti qué te pareció la película? Híjole. Yo creo que de las películas de Tarantino, esta la rankearía como la casi peor de Tarantino. La película está... Digo, sobra decir que Tarantino es muy buen director. Sobra decir que esta película tiene una factura que bueno. En tu puta vida vas a reunir ese dinero. Sí. Se ve cuidadísimo el detalle. Se ve cuidadísimo. Toda la dirección de arte está precioso. Está impecable, güey. Sí, no hay manera. Es muy buen actor Leonardo DiCaprio. Es, güey. Es muy buen actor Brad Pitt. El problema es que es una película que dura aproximadamente dos horas cuarenta. Dos horas y media. Y las primeras dos horas, güey, no pasa absolutamente nada. Está súper inconexo la parte del final con lo que sucede en esas dos primeras horas. Entonces te llegas a preguntar en algún momento cuando ya pasa todo, dices, es que no entiendo a dónde nos está llevando esto que nos están contando, ni para qué me lo querían contar. Exacto. Entonces yo la padecí un poco. La padecí, la disfruté como si estuviera trepada en un autobús en Los Ángeles viendo los sets de filmación, divirtiéndome así de que, ay, miren, saluden a este artista. Mana, me divirtió eso porque sí, sí es algo que te deleita la pupila, pero sí está innecesariamente larga, con cosas inconexas que te llevan a la trama principal y cosas que realmente te dan detalles que ni siquiera te interesan. Y el último se convierte, pues sí, en una película de Tarantino, pero pues una que te pudo contar en 30 minutos a mí. Entonces, a mí me aburrió así. Toño, ¿a ti qué te pareció la película? Como decía Alan, me parece que todo el aspecto de dirección de arte, fotografía también es preciosa, pero también me parece que tiene dos, tres escenas exageradamente largas. Las actuaciones de Brad Pitt y de Leonardo DiCaprio, impecables. Todos los actorcillos que salen alrededor, que no son actorcillos, sino que son grandes estrellas de Hollywood que salen haciendo cambios, como Russell, Luke Perry, en gloria de Dios este. Sí, pero quiero dejar aquí claro, ¿qué le pasó a Dakota, fan, hija de su puta madre? No mames, ¿qué pedo con esa señora, güey? Dakota está bien pinche. Sí le hace fumar foco a Dakota. Pues como en su personaje, que suele de piedrosa. Se ve bien piedrosa. Se ve bien piedrosa. La mayor parte de la trama pasa en, ¿qué, dos días, se supone? Más o menos. No, pasa como en tres y luego pasa como en un chingo de meses. Son como dos días y el último acto es como seis meses después. Pero lo que te pasa en dos días y dices, güey, pues que su día es de 48 horas o qué demonios les pasó. Ah, un poco, un poco. Porque son escenas larguísimas en las que sí dices, no siento la coherencia del tiempo. Y lo que sí, le admiro demasiado a Leonardo DiCaprio, es el rango actoral que muestra en esta película. Y los 40 minutos del final son una verdadera gloria. Llego un momento en el que yo no sabía qué estaba pasando, pero lo estaba disfrutando muchísimo. A mí me gustó mucho la película. Me parece un gran homenaje a Hollywood de los años 60 y 70. Te muestran personajes que existieron en ese momento, como Bruce Lee, que te lo dejan ver como un cretino. Y todo alrededor de la industria del cine, de cómo, si tienes conectes, si a veces tienes que hacer ciertos papeles para sobrevivir. Claro. ¿No? Leonardo DiCaprio está muy bien dando todo el tiempo. O sea, tú ves a Leonardo DiCaprio en esta película haciendo varias películas. Sí, sí. ¿Sabes? O sea, o programas de televisión. Sí, sí, sí. Que dices, no mames, sí tiene un rango actoral muy cabrón. Pero volvemos a lo mismo, las primeras dos horas no pasa nada. O sea, a mi parecer, terminé de ver la película y todo, dije, ah, al final, digo, los 40 minutos finales están muy chingones. Pero después dices, bueno, pero el personaje principal. ¿Qué aportaba todo esto? No pasa nada. No, más bien como que nunca toma conciencia, no hay un cambio en su vida. ¿No? ¿No? Es como, ah, me pasó esta situación y meh. Digo, habíamos escuchado algo que decían que había sido muy a propósito todo esto que había hecho Tarantino. Que vaya, que decían que había sido a propósito, inclusive, que no pasaba nada. Pero sigue siendo, sigue, o sea, el resultado sigue siendo el mismo. Tú no analizas eso como espectador. Tú lo que ves es una película que está aburrida las dos primeras horas. Exacto, y que si no tienes un background del cine, pues no te puede llegar tanto. Vas a pasar dos horas, te vas a decir, uy, no está pasando nada. Pero pues si les gusta lo de Tarantino y les gusta el cine en general, sí, la van a disfrutar bastante. La verdad, yo la disfruté. ¿Qué la disfruté? Sí, se me hizo colgada, pero la disfruté. No, ahí también disfruté. Y tiene escenas también como de tensión. ¿No? Como cuando va al rancho este que hay hippies. Claro. O sea, hay escenas que son muy de Tarantino. Sí, sí, sí. Pero a final de cuentas, sí, es un producto así que es un poco aburrido. Pero yo digo que sí la vengan. No es para todos, pero sí. Sí, sí la vengan. Sí, no es para todos, pero sí, vean. Y en la recomendación de esta semana, pues hablando de películas de culto. De películas de culto y que tiene que ver con Roman Polanski. Sí, claro. Que sale en la película de What's up. Y de cultos y de embarazadas sacrificadas. Vamos a recomendarles la gran película de El Bebé de Raza Mel. Rosa María. Rosa María. Qué gran película. Qué gran película. Salía en Italia, ¿no? No, no. Esa es Rosa linda. No. Estás confundiendo. En la escena esa, ella es donde le regala a la señora que vende tacos de canasta y le regala un bebé, ¿no? No, no. No sale Fernanda Salina. Esa es la de... Esa es la del bebé de Rosemary, ¿no? ¿De qué va el bebé de Rosemary? Bueno, pues vemos a esta pareja que es un actor medio fracasado junto con esta mujer que se casan y que van a este edificio que se llama Dakota en Nueva York, que es como muy especial porque tiene como leyendas ahí urbanas de que hay suicidios y la chingada. Rentan un departamento y resulta que ella empieza a tener como medio alucinaciones y tiene unos vecinos medio extraños y en su departamento hay como puertas secretas, la chingada y resulta, manda, que el edificio es todo una secta satánica que la quiere usar para embarazarla y que tenga el bebé del santísimo Diablo. El santísimo Diablo. Me sonó un sábado de la noche en el Sodoma, amiga, eso que acabas de decir. Un sábado de la noche con Enrico. El bebé de la niña Loco. Exactamente. Y pues está muy, mira, está muy entretenida. Para su tiempo era así, güey. No, se está adelantada. Sí, está de nervio. Sí hay unas escenas donde tiene lo que viene diciendo el delicioso. El delicioso. El diablo con la esta porque la droga, o sea, la violan, ¿eh? No es como que... O sea, se la pasó chido también. No, no, maná, se la pasó chido. Y todos los viejitos y así que viven en los departamentos, maná, son como súper friki y les dan así que bebida con no sé qué, que tu mona de guayaba que trae aquí con todo el tiempo. Bueno, este Sprint con este... Con chicle y... Tu viña real con cerveza. Sabe bien la viña real con cerveza. Y pues me embarazan a mi Rosemary y va a tener al chamaco del Diablo. Está muy buena. ¿Te gustó? Sí, yo la vi hace un putero, maná. La vi hace como, ¿qué? 10 años, yo creo, 15. Ah, ¿cantó? Pues sí, Canal 22. La pasaron en Canal 22. Yo era muy de Canal 22, amiga. Y está buena. Sí, está fuerte. Sí, está diamolicona. Está diamolicona. Está... Porque, ¿sabes qué? Parece que sí podría pasarte. Es lo que volvemos a decir. Sí, sí me podría embarazar. Yo todavía vivo con la esperanza de un día quedar embarazada. ¿El Diablo? ¿El Diablo? Sí. Pues cualquier ex, amiga. ¿Cualquier ex que hubiera embarazado? Pero veanla, mi luz. Sí, veanla. Es una joya del cine, maná. Y bueno, esto ha sido todo por esta semana. ¿Qué, amigo? O sea, nos tardamos como un mes en regresar y ya te quieres, hija de tu puta madre. ¿Qué le dio flojera? Es que hace mucho calor. ¿Hace calor en dónde, amiga? La pista subiendo el vapor. En mi cuerpo, señor. En tu cuerpo, tu instrumento. Y bueno, no olviden de darle like aquí a la página de Oculus. Acabo de jugar a sus comentarios, si les gustó, si no les gustó. Que si fueron a ver la de Tarantino o van a llegar a verla, más bien. Que van a verla. Ah, porque para eso nosotros fuimos a la gran premiera, amigas. Manas, cáguense que se metió a nuestra función Brad Pitt. Exactamente. Estuvo con nosotros, nos dio unas palabras. Y nos dijo, oye, estás bien bonita. Tenemos una amiga que así dijo que la encontró un artista y que le dijo, oye, estás bien bonita. O sea, el artista le dijo, estás bien bonita, amiga. Fue como de, chaval, sí, claro. Y bueno, pues véanla. ¿De dónde van a ser nuestros redes sociales? De aquí. De tu sobreactuadísimo pedazo de pantufla, amiga. De mi santa satánica. De mi santa satánica, justamente. ¿Cuánto embarazo interrumpido hay allá, amiga? ¿Cuánto bebés sacrificado hay ahí? De mi mugroso como Dakota Panning. Y bueno, pues muchas gracias por vernos. Se despiden. Ana García. Antonio Sevilla. Y yo soy Santino Monte. Nos vemos la próxima semana. Bye.